Tenía las ideas como si fuesen aventuras, gozosas, pesquisas, en pos de la verdad. Y acompañaba esas pesquisas con un humor aguerrido, desenfadado, sabrosísimo, que le permitía derribar los espesos muros de la mentira como si estuviesen hechos de alfeñique. Sus alardes eruditos no eran, como suele ocurrir en tantos pensadores y apologetas, una munición fiambre que brillía al modo ornamental de las escarapelas. Eran erudiciones vividas, revitalizadas, encarnadas en una escritura que a la vez, una escritura que a la vez que ofrece y descubre la realidad, nutre el pensamiento. Acá, en lo que yo he citado antes, se ha dicho que Leonardo Castellani es eso que los franceses llaman maître-pensé. Alguien que a través de sus reflexiones no sólo nos invita a reflexionar, sino que nutre de esqueleto y musculatura nuestras reflexiones, e incluso nuestro modo de reflexionar. Alguien que no sólo estimula nuestra inteligencia, sino que la abraza, la sustenta, la vigoriza, la dota de un andamieje robusto y a la vez la impulsa por caminos nunca antes transitados. Él, como ven, ha citado a Castellani, justamente su... Ah, perdón, a Chesterton, y justamente su pasión por Chesterton es lo que explica el posterior deslumbramiento por Castellani. En una entrevista que ustedes puedan verla en Zenit, en internet, en Zenit, del 18 de noviembre, en el periódico católico, pregunta, y acá ya entramos en el segundo tema, la pregunta del periodista, ¿por qué se habla del padre Leonardo Castellani como el Chesterton de la lengua española? Por suerte podemos contestarlo con las palabras del autor, lo cual suple un poco su ausencia. Bueno, creo que si hay en la lengua española un escritor católico que admita Parangón con Chesterton, este es sin duda Castellani. Con esto no quiere decirse que el lector de este libro vaya a tropezarse con una especie de imitador o epílego de Chestertonidad ha aparecido. Castellani es un escritor de una personalidad única, no imita a nadie ni admite imitaciones, y este es el primer rasgo de un escritor verdadero. Pero como Chesterton, nos subyuga por el fondo y por la forma. Este es un estudio completo de la obra de Castellani, está todavía por hacerse, muchos han criticado su forma y han aceptado su fondo, muchos les gusta su originalidad literaria, pero están en contra de sus ideas. Son, como en todo gran escritor, inseparables, pero bueno, eso todavía nos falta, y esto es una buena punta, un buen estímulo para empezar a hacer un trabajo general sobre la obra de Castellani. Una apologeta de la fe, sin un estilo literario distintivo, acaba resultando insufrible, incluso para quienes están inconvencidos, y no digamos para quienes es preciso convencer. Castellani, al igual que Chesterton, tiene un estilo vibrante, lleno de delicias formales, un estilo que al principio puede resultar difícil al lector desprevenido, pero con el que una vez degustado, uno desea alimentarse siempre. Si Chesterton es un campeón de la paradoja, Castellani lo es de la ironía y del sarcasmo. Esa es la diferencia. En la mejor tradición, Cervantina. Esto lo va a precisar más en el prólogo de su libro. Y su pensamiento, envuelto en ese estilo tan peculiar y sabroso, tiene la capacidad para adentrarse en los grandes asuntos de su tiempo y para anticipar lo de los tiempos que vienen. Esto también lo está anticipando el tercer tema, ¿no? De ahí su profunda actualidad, como ocurre con Chesterton. Ambos, en fin, son capaces de tratar los asuntos más graves con humor y los asuntos más leves con gravedad. Este, acá, esto nos lleva tal vez a, primero a hacer la distinción entre Castellani y de Chesterton, porque el mismo autor lo va a hacer y voy a volver sobre ese tema un poco más adelante. Pero, antes, mostrar por qué Castellani y por qué Chesterton han sido siempre un revulsivo intelectual. ¿Recuerdan los que lo conocieron a Castellani? Yo tuve la dicha de acompañarlo muchas veces en sus viajes de acá, de La Plata, hasta su humilde y escondido refugio en Constitución. Él le decían el loco Castellani, tanto los amigos como los enemigos. Y acá está una de las razones, o una de las similitudes, perdón, entre Castellani y Chesterton que Prada describe muy bien en qué consiste esa locura. Es decir, es justamente la locura del que es considerado loco por que está fuera de los cánones sociales y literarios, teológicos y filosóficos. Justamente, una reseña de la famosa obra de Chesterton, La taberna errante, que más correctamente se ha traducido antes como La hostería volante o La posada volante. Dice, toda esta novela de Chesterton muestra también una característica de la novela moderna que ha tenido cierta debilidad por los locos. Y en Chesterton parece estar la respuesta a este asombro. Como él mismo nos dice en su ortodoxia, en el libro Ortodoxia, el loco no es aquel que no utiliza la razón, sino aquel que sólo utiliza la razón. El loco moderno es un loco idiosincrásico, un loco excesivo, porque es un hombre que ha llevado el racionalismo de su cultura hasta sus últimas consecuencias. Me explico. El racionalismo es la tendencia filosófica dominante en nuestro tiempo y afirma que la consistencia de la realidad la da la razón. Es decir, que la realidad es construida desde la razón humana. Esto no es solamente del siglo XIX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!